Estamos viendo, diría que, bueno, se va adelantando, se avanza, y ya te diría que estamos en la finalización, ya debe quedar muy poquito, casi nada, pero ya te digo que está... Bueno, la demarcación central y lateral de pintura ya está lista, la iluminación en Monescazón ya está lista, la repavimentación desde Monescazón hacia la ruta 86 está lista, y bueno, la cartelería también, entonces las banquinas que, bueno, tuvieron problemas con las lluvias que hubo, porque al llover tan fuerte, bueno, algunas banquinas se habían deteriorado, pero bueno, enseguida al otro día o a los dos días, la empresa Marcalva, que ha trabajado muy a conciencia, lo tengo que decir porque ha trabajado muy a conciencia, ha hecho un trabajo muy bueno, y realmente estamos muy conformes, lo que, bueno, anduvimos con el tema de la comisión, y bueno, la gente también ha quedado muy conforme con el trabajo que han llevado ellos, también, como decimos, que estamos muy contentos, muy contentos con la finalización de la ruta de que se ha terminado, y que ha quedado un trabajo inmejorable, espectacular, también tenemos que decir, y estamos muy atentos a los camiones por ahí que vienen de afuera, que realmente algunos andan excedidos de peso, y bueno, ya hemos hablado con las autoridades tanto de Monescazón como de acá de Salazar, para que, bueno, el que esté excedido de peso, que, bueno, le cabe una multa, porque romper algo que costó muchísimos años de que se hiciera, realmente da pena, ¿no es cierto?, más que uno, nosotros le estábamos esperando esto, siempre lo estuvimos esperando, y bueno, parecía que no se daba, no se daba, después de tantos años, bueno, ya lo sabés bien, ya lo he informado, que hace 34 años que se comenzó con el tema este de la ruta del cereal, y bueno, había quedado paralizado, y en el año 2005, bueno, esta comisión en la cual soy un integrante, arrancamos para ver si se podía hacer, y bueno, en el 2016 se está concluyendo.